Amelia Earhart Amelia Earhart nació el 24 de julio de 1897 en Kansas. Fue una aviadora estadounidense célebre por sus marcas de vuelo y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Amelia dio muestras de una personalidad inquieta y audaz, pues se involucraba en actividades propias de los chicos. También tenía como pasatiempo reunir recortes de periódicos de mujeres famosas que sobresalían en actividades tradicionalmente protagonizadas por hombres. Fue en 1908 cuando vio su primer aeroplano en una feria del estado de Iowa cuando se mudó a Desmoines con sus padres. Durante la Primera Guerra Mundial se enroló como voluntaria en labores de enfermería. Sus primeras clases de aviación las obtuvo de la instructora Anita Neta Snook, otra piloto pionera. Durante esa época logró adquirir un prototipo de aeroplano Kinner, al que llamó El Canario, en el que sufrió alguno que otro accidente, cosa común en esa época por la poca fiabilidad de los motores y la lentitud de las naves. Su instructora no le daba mucha credibilidad como piloto, una opinión que no la abandonaría durante su carrera. Ya en octubre de 1922 consiguió su primer récord de altitud al volar a 14.000 pies de altura. En 1925 se unió a la Asociación Aeronáutica Nacional Capítulo Boston. Se dedicó a invertir dinero para construir una pista de aterrizaje, vendió aviones Kinner y promovió la aviación, especialmente entre mujeres. Ya comenzaba a hacerse un nombre en la sociedad. El Boston Globe la reconocía como una de las mejores pilotos de Estados Unidos. El 26 de abril de 1927, Amelia recibió una llamada que cambió su vida. El capitán H.H. Raleigh le preguntó si quería ser la primera mujer en cruzar el Atlántico. Ella aceptó con la condición de ir como pasajera. Él la ayudó a publicar su libro 20 horas 40 minutos y también la acompañaba a todas partes. Fue tal la afinidad entre ambos que contrajeron matrimonio en 1931. Ella continuó impulsando la aviación entre las mujeres, tanto que organizó una carrera aérea para féminas a través del país en 1929, de Los Ángeles a Cleveland. A esta altura de su vida, sentía que era la oportunidad de hacer un vuelo sola por el Atlántico, pues otras mujeres estaban a punto de intentarlo, y George la estimulaba para mantener su nombre en primer plano. El 20 de mayo de 1932, montada en un Lugget Vega modificado, realizó el viaje. En 1937, anunció que intentaría dar la vuelta al mundo, utilizando una ruta distinta a la habitual en estas travesías. En efecto, los viajes en avión alrededor del mundo se habían desarrollado hasta entonces en cortas etapas a través de los cielos del hemisferio norte. Erhard intentaría, junto a su copiloto y navegante, el capitán estadounidense Frederick Nunan, circunvolar el globo siguiendo la línea del ecuador. Tras haber completado 33.000 kilómetros en 30 días, más de los dos tercios de la travesía, su avión desapareció en medio de un temporal, el 2 de julio de 1937, dejando la teoría que la valentía de las mujeres es única. ... ... ... ... Gracias por ver el video.